Ya estamos aquí en el último bloque de Zona de Juego. Ahora, bueno, vamos a tocar un punto que ha estado un poco candente en los últimos días. Bueno, la Federación Mexicana de Fútbol tiene ya dos nuevos problemas. Uno es que tiene una demanda por parte de exárbitros, los cuales fueron despedidos sin previo aviso. Estamos hablando de un importante grupo de excolegiados, a los cuales, quienes alegan que no se les respetaron los derechos. Y el otro tema también importante. Resulta que, bueno, me parece que fue el 5 de agosto pasado, en un encuentro de la Copa MX entre Atlante y Pachuca, que pierde Pachuca. El cuarto árbitro era Adalid Maganda, que es de origen afromexicano. Y resulta que los jugadores del Pachuca empiezan a hacer sonidos así como de simio, claro reflejo de una discriminación que en otras ligas generalmente no se tolera. Y que aquí en México, pues, la Federación simplemente dijo que eso no existe, ¿no? Entonces, bueno, incluso Decio de Mariano quiso recibir a Wilder Metelus, que es el presidente del Comité para la Defensa de Afromexicanos y, bueno, afromexicanos y que son descendientes de migrantes. Entonces, bueno, es grave, ¿no? Aunque parezca un hecho aislado, pues, la verdad, ¿qué onda con la Federación? ¿Dónde está ahí la cuestión del respeto al código de ética, la congruencia y, además, la manera en que trata a sus árbitros? Misael, Daniel, no sé qué opinan. Yo siento que por el equipo que fue el que hizo la discriminación, es por lo que la Federación... Claro, pues, tiene mucho peso los Martínez. Tiene muchísimo peso los Martínez. Así es. No maneja un solo equipo, maneja dos equipos y maneja uno de los populares, que es el León, que ha sido campeón. El mismo Pachuca fue finalista. Más que nada son dos clubes históricos. Históricos, sobre todo. Entonces, sí siento que hay, y aparte que la Federación Mexicana de Fútbol está acostumbrada, bueno, todo el deporte en México en general está acostumbrado a que cualquier problema se barre debajo de la alfombra, se dice que no existe y ya. Esa es la solución que tienen todas las federaciones deportivas aquí en México para este tipo de problemas. Daniel. Yo no entiendo cuáles son estos mensajes con los que se compromete el deportista. ¿Qué pasa aquí? Tú permites, o tú como si no pasara nada con asuntos racistas, los niños luego entienden estos mensajes y ven que no pasa nada y que es algo normal, y que es hasta cuestión de futbolistas burlarse de árbitros. Esta parte es muy grave, porque de por sí la profesión, yo que me dedico a hacer ligas en cualquier lado, la profesión de árbitro está tan mal vista, la gente va directamente a los partidos, o parte de la actividad de la gente es mentarle a la madre al árbitro, ya sea en un estadio o en la peor canchita que te puedas imaginar. Entonces, es muy importante que como liga y como federación se sienten precedentes sobre lo que queremos representar de los valores, porque los niños siguen muchísimo el fútbol y siguen muchísimo el deporte. Entonces, yo creo que es lamentable que realmente no creo que les costara nada, por más que fuera Pachuca o por más que fuera un poderoso, un histórico, no creo que les costara nada meter una multa o al menos… Instar al Pachuca que meta la multa, ¿no? Claro, y decir, señala que está mal, o sea, señala que está mal, no podemos hacernos de vista gorda, tenemos que señalarlo y no lo hacemos. Mira, simplemente es algo que está regulado por el Código de Ética de la Federación, nadie puede ser objeto de discriminación, por ende mucho menos una autoridad, en este caso un árbitro. Entonces, ¿por qué no proteger a tus árbitros? O sea, estamos hablando de… ibas a decir algo. Sí, ¿por qué no proteger al árbitro? Porque la verdad no les importa ni les interesa. La verdad es un… el señor es un cuarto árbitro que para ellos es un cuarto árbitro, no es alguien que merece respeto. Entonces, como bien dice, hay gente, tanto aficionados como jugadores, como directivos, que nada más la viven para discriminar y para mentársela al árbitro. Entonces, realmente, si a ellos les interesará, si ellos realmente quisieran poner un ejemplo que no lo quieren hacer, ellos no se consideran figuras públicas, ellos creen que son intocables, la mayoría de los jugadores, la mayoría de los directivos así son. Entonces, por lo mismo, no les interesa pedir una disculpa. Si… ahí se está viendo mal la federación en no defender a sus árbitros y se está viendo peor el Pachuca. Porque el Pachuca… ah, no me castiga el árbitro, entonces yo me autocastigo, yo castigo a mis jugadores y pido una disculpa por mis jugadores. Realmente, eso haría ver mal a la federación y bien al Pachuca. O sea, pero ninguno de los dos, ¿por qué? Porque a ninguno de los dos les interesa. Ellos dicen, al rato pasa cualquier escándalo, se les olvida lo que yo hice y punto final. No, y lo peor del caso es tratar de decir que ese hecho nunca existió, ¿no? O sea, es así como decir, bueno, haces mal las cosas y no existen. No existen las cosas. Querer tapar el sol con un dedo, bueno, pero como dijiste, Misael, desgraciadamente todavía son costumbres que están dentro de la federación y que mucho está en los aficionados que exijamos otro tipo de actitudes, ¿no? Y bueno, esto también lo podemos ver, cómo es que no está bien manejado el deporte en México en otras federaciones incluso. Por ejemplo, en esta semana sale también, bueno, la semana pasada más bien, sale Gustavo Ayun, que es la máxima estrella del básquetbol mexicano, revelando cómo varios clubes de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional aquí en México no le han pagado a varios de sus compañeros de selección. Él dio una lista de siete, ocho jugadores, siete meses de atraso. Entonces dices, bueno, pues también, o sea, uno entiende que sí deben de ser profesionales, jugar, pero también no puedes dejar así del lado que no estás recibiendo un sueldo. Al final del día, como bien lo decía Ayun, tienen familias, tienen gastos y además lo más interesante, ¿dónde está parando ese dinero? Y por qué también la Liga Nacional de Básquetbol Profesional no hace nada, no hace nada por regular la situación de estos deportistas. Por eso luego es que tenemos el básquetbol mexicano como está. Bueno, esta es una de tantas situaciones que han ocurrido, ¿no? De tantísimas situaciones, tan solo estos últimos Juegos Panamericanos de Toronto. Fueron 22 medallas de oro, quedamos en sexto lugar del medallero, cosa que no pasaba una década, más de una década. Y Colombia sacó 28, 27, perdón. Doradas. Doradas, sí, sí. No estoy hablando en totales, porque en totales sí ganamos noventa y tantas. Yo a lo que voy es que aquí se invierten miles de millones de dólares en el deporte y no se ven los resultados. ¿Dónde queda ese dinero? ¿En qué se gasta ese dinero? Los deportistas se quejan de falta de pagos. Bueno, tan solo, ni siquiera se les ha dado alguna bonificación a los ganadores de ninguna de las medallas, de ninguna disciplina. En Colombia ya se les dio 7 mil dólares, no, 12 mil dólares por cada medalla de oro, 4 mil por las de plata y 3 mil por las de bronce. Pero aquí a ningún deportista ha recibido una ratificación monetaria por su victoria. Y no solo es eso, vamos a suponer que la política fuera así, de que bueno, no te doy alguna gratificación, pero al final del día, bueno, estoy invirtiendo en tu federación. ¿Qué sucede? La CONADE le pasa dinero a las federaciones. La cuestión es que no hay claridad de cómo se gastan el dinero las federaciones. Otra cuestión interesante que sucedió con la Federación Mexicana de Natación, con el caso este de los nadadores que les alteraron sus tiempos, ¿no? A 32 de los 36 que compitieron en Kazan. Bueno, aquí lo que hizo noticia también fue que también en la semana pasada ya sale a la luz que México es de los países que más dinero invierte en eventos de la Federación Internacional de Natación y por eso la FINA no lo castiga. O sea, son cosas que la verdad van haciendo que nuestro deporte se vaya estancando en su desarrollo. Porque, por ejemplo, en el caso de estos nadadores, si no tuviste el tiempo no vas, pero entonces invertimos mejor el dinero para un mejor desarrollo, pero para empezar los aficionados no tenemos ni claridad en qué se gastan el dinero, ¿no? De entrada los aficionados no tenemos cultura para otra cosa que no sea gritar tonterías en el fútbol, porque ni siquiera tenemos afición del deporte fútbol. Tenemos un chorro de gente que toma cerveza y come porquerías viendo el fútbol, que esto es diferente, ¿no? Lo de, volviendo al tema de Ayon, es primero aplaudir a este deportista, que a pesar de que él gana los millones de dólares en la disciplina en la que él está, sale como líder a decir, oye, está pasando esto, porque él sabe que él sí va a ser escuchado. Es Ayon, es una estrella de la NBA, ¿no? Bueno, perdón, ahorita está en el Madrid, pero es ex NBA. Pero es una estrella del básquetbol internacional, ¿no? Entonces, primero aplaudir a este jugador. Segundo, decir que esto es un asunto en el cual tenemos culpa toda la sociedad, ¿no? Y que a veces termina parando en los deportes o en la cultura o en las partes menos importantes de estos dos sectores. Hay un desinterés impresionante de parte de todos por ser profesionales, ¿no? Y esto ayuda a que cuando las personas llegan a puestos federativos, saben que pueden hacer lo que sea, porque de entrada no tienen cobertura mediática y porque en segundos, si en fútbol, por ejemplo, pasan cosas y a pesar de que hasta están luces de todo, se permitan, pues imagínate en otras confederaciones, ¿no? También leía que el lío está en todas partes. También yo leía que la CONADE está peleada con la federación de box, porque la CONADE dice, es que yo entrego directamente a los entrenadores los recursos y yo no sé qué hagan con ellos. No hay ni siquiera un control de por dónde va ese dinero. No está auditado el recurso. Entonces, CONADE agarra, entrega el recurso y de repente el recurso se pierde en quién sabe qué cosa. Ahora, hay algo muy importante que decir. Los países que normalmente tienen mejores resultados deportivos, llámese Juegos Olímpicos, Panamericanos, lo que ustedes gusten, generalmente esos recursos también parte los entrega el gobierno, pero el gobierno sí fiscaliza qué pasa con esos recursos. Aquí en México la fiscalización es prácticamente nula. Entonces, y como bien dice, es nula y aparte como no están en reflectores, están en lo oscurito, no tienen afición, no tienen los medios encima, más se pierden esos recursos. Y es una lástima que un país de 130 millones de habitantes no pueda dar más de 10 precias olímpicas en unos Juegos Olímpicos y que no podamos ser lo suficientemente cultos para exigir resultados y ser parte del resultado. Porque realmente nada más, como bien dice Daniel, nada más ve la televisión, rita cosas a los jugadores, pero realmente cuántos aficionados del fútbol saben lo que es un parado, un 4-3-3, ven la estrategia, ven la parte del ajedrez, que es el fútbol, no nada más es patear la pelota y meterla a la portería. Es toda una estrategia, unas tácticas, que no cualquier aficionado aquí en México está consciente de ello. Mira, más que las estrategias, a mí lo que me preocuparía más es la falta de inversión en el talento deportivo, porque en México tenemos talento de sobra para muchísimos deportes, pero la verdad, o no se invierte bien en la detección de talentos, o bien ya los viste y no terminas por desarrollarlos. Y eso sucede prácticamente en cualquier deporte. Y luego, como decía Daniel, si el referente es estarle gritando de cosas al árbitro, no lo sancionas, pues entonces sí se van perdiendo incluso valores importantes socialmente hablando. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Daniel, por haber venido nuevamente. Muchas gracias a ti, Luis, es un placer estar con ustedes. Gracias, Misael. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Y bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, los invito a que sigan consultando nuestra página para tener más información sobre diversos temas al momento. Que pasen muy buenas tardes.